Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Casi 500 elementos de la Policía Municipal Estatal Preventiva y Ministerial Apoyados por fuerzas federales Blindaron desde la mañana de este lunes El Centro Histórico de Morelia Música Con decenas de videocámaras, arcos detectores de metales y casetas de vigilancia Los elementos policíacos vigilan que las personas que ingresan al primer cuadro A celebrar el grito de independencia No aporten algún objeto prohibido Las personas señalan que aunque un poco molestos Los operativos son necesarios para evitar que hechos como el del 2008 se repitan Hay veces es un poco molesta pero está bien Está bien que lo hagan si es necesario para evitar pues lo que pasó hace años Me parece perfectamente muy formidable Porque no se me olvida lo que sucedió hace seis años mamita La Secretaría de la Defensa Nacional contará con un centro de crisis Para tener cualquier contingencia que pudiera registrarse Para Quasar TV, Sandra Saenz